Contador, comienza la cuenta regresiva, en ese sentido, ¿qué se está haciendo en esta conformación de esta nueva administración? Mira, yo durante todo este tiempo después de la elección hemos decidido, o yo he decidido, en primera instancia salir a hacer una gira de agradecimientos. He estado en diversas colonias, he tratado de buscar también los equilibrios para poder estar también en algunos organismos, centros camarales, algo de las fuerzas vivas. Poder estar atendiendo también diversas entrevistas que me han solicitado, tanto obviamente medios de comunicación como personas en lo individual. Y estar haciendo el trabajo que me corresponde para la selección de quienes nos habrán de acompañar. Estar recibiendo, entrevistando a mucha gente. Yo hice el compromiso durante la campaña. Hoy lo reitero, donde el gabinete será el 50% hombre y 50% mujer. Importante el tema de la inclusión, no solamente en la cuestión del género, sino en la cuestión también del adulto mayor y de las personas con alguna discapacidad. Incluirlo no solamente en el discurso, no solamente en la política pública que habremos de estar diseñando, sino que la inclusión puedan tener en la propia estructura del gobierno. Que tengan espacio, que tengan lugar. Es importante que el gobierno se caracterice por tener la representación en general de una sociedad, pero también con esa sensibilidad. Yo cuando, ahora que tuve el privilegio de ser diputado, fui mucho de oficina móvil, de despachar en la plaza pública, de estar trabajando desde las colonias, en rincones de Nuevo Laredo y ahora en esta nueva etapa, en esta nueva faceta, no va a ser la excepción. Vamos a estar trabajando lo más cercano a la ciudadanía.